Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí en su canal con su amigo Diboneos, espero que se encuentren de lo mejor y en esta ocasión en este vídeo vamos a estar viendo un diseño súper súper sencillo tratando de hacerlo lo más rápido o lo más sencillo para que ustedes puedan ver la aplicación y bueno aquí estamos haciendo lo que es la aplicación con un pincel número 10 de Frida Kahlo como es el que casi en la mayoría de todos mis vídeos lo utilizo, también recuerden que utilizo el de estudio que es un número 6 pero parece 8 y bueno estamos utilizando lo que es el acrílico cristalino de la marca de Fantasy Neos, unos tips en color natural en punta estileto y esos tips me gustan porque solamente les puedes cortar lo que es la punta y se hace lo que es la punta coffin, no batalles mucho para hacer lo que es la punta coffin puesto que con esos tipos de tips pues con ese tipo de tips se hace muy 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 rápido y bueno como pudieron ver ustedes aquí en el dedo meñique estuvimos aplicando una perla del área de cutícula grande y la estuvimos llevando hasta área de casi de punta del tip pero me faltó un poquito y aquí estoy acompletando lo que es el pues la uña acrílica solamente desvaneciendo hacia atrás para emparejar lo que es el acrílico y bueno esta fue la primera aplicación que hicimos en este diseño después vamos a estar haciendo lo que es la aplicación en el dedo anular en esta ocasión chicas pues es un color como les dije muy 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 sencillo lo vamos a estar esmaltando también este vídeo es uno voy a hacer este vídeo que es el último de esmaltes si voy a traer más en esmaltes pero los próximos vídeos que van a estar viendo aquí voy a regresar un poquito a lo que es el acrílico de color pero pues recuerden que yo voy a ir alternando lo que son los vídeos para irles mostrando tanto la aplicación del gel semi permanente como la aplicación del acrílico de color y bueno aquí de igual manera pusimos una perla media grandecita en el área de cutícula antes de llegar al área de cutícula perdón y con la punta del pincel la difuminé ligeramente hacia área de peralte y después de esto yo empiezo a aplicar otra perla un poquito más abajito del peralte la difúmino hacia área de peralte y después me la voy llevando a lo que es la área de punta aquí muy bien tratando de formar lo que es la punta coffin de que el tip no pierda la forma al momento de estar moldeando lo que es el acrílico para que esta uña pues me quede lo más marcado posible a la punta que yo quiera y después de la limada pues no estar batallando aquí en el dedo medio de igual manera vamos a estar haciendo la misma aplicación aquí ustedes van a empezar a ver cómo es que yo pongo la perla y con la punta del pincel la llevo hacia área de cutícula y después la voy aplanando muy 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 bien en esa zona para que se vaya sellando de una vez y después ya lo que es el acrílico restante lo voy difuminando ligeramente hacia peralte y de peralte un poquito hacia punta hacia hasta donde me alcance aquí solamente me fijo los laterales que no me queden gruesos o sea que no se me ponga ancha lo que es la uña y después aplico un poquito más en el área de punta como pudieron ver ustedes aquí y difumino hacia ambas partes para dejar lo que es pues lo más parejito lo que es el color ya una vez de esto chicas vamos a empezar a limar vamos a empezar a limar por faldones después laterales después cuadro punta y por último le voy a dar una limada envolvente en la superficie de la uña para darle estructura a lo que es esta uña acrílica tratando de limar muy bien los áreas de los laterales para marcar un poquito más lo que es la punta coffin recuerden que esa punta es la que más me gusta a mí claro que les voy a estar trayendo en punta estileto en punta almendra y todo eso lo demás pero pues esta uña esta forma de uña es la que más me gusta es la que se me hace más estética y la que más se anda usando en estas temporadas y bueno aquí solamente vamos a pulir un poco porque recuerden que como es esmalte que vamos a estar aplicando en la uña acrílica pues debe de ir un poquito porosita para que el esmalte se adhiera mucho mejor a lo que es el acrílico y no tengamos problemas de levantamiento pero antes de aplicar lo que es el esmalte como les repito casi en todos mis vídeos cuando esmalto las uñas hay que aplicar una capita de primer en el área de cutícula y otra en punta para así tener una mejor adherencia de lo que es el acrílico el esmalte de color y bueno ese es el color azul como metálico de la marca de JR el número 37 creo que era ustedes lo pudieron ver ahí si no lo alcanzaron a ver pues devuelvan el videito para que lo vean mejor ese es un esmalte como azul rey de la marca de Elite 99 no sé cómo se le llama eso es un gel pues es un esmalte en gel es un poquito más traslucido chicas la verdad a mí este gel no me gustó para nada en esta ocasión este gel la verdad no me gustó mucho porque no trae tanta pigmentación tuve que dar tres capas chicas recuerden que yo siempre les digo que a mí me gusta dar más o menos dos capas pero en esta ocasión con estos dos tipos de esmalte tanto el de JR como el de Elite estuve dando tres porque se me hacía como que quedaba muy traslúcido la verdad es un diseño está padre el diseño pero me gustaría haberlo hecho mejor con acrílico en esta ocasión y utilizando estos mismos colores pero pues ya lo hice ya se los traigo aquí a compartir esperando que a ustedes les guste y si no les guste pues déjenlo de lado pero si les gusta o así pues denle un like y este y compartan estos vídeos para que más gente se acerque a este canal y pues bueno mis chicas aquí estamos haciendo la aplicación de el esmalte en gel el que no lleva glitters y aquí en la uña del centro o en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando lo que es este color metálico es como un tipo de metálico porque trae como lo que es como les puedo decir como glitters está muy bonito brilla muy bonito pero la verdad vean que traslúcido son o sea este parece gota de arte en vez de esmalte en gel o sea no la verdad no me gustó así mucho mucho después aquí vengo con la siguiente capa chicas a aplicarla en el dedo meñique y después también otra más en el dedo índice y este la tercer capa la verdad no se las mostré chicas porque ya se me está haciendo muy largo el vídeo pero si le di tres capas porque la verdad no cubría muy bien ustedes lo pueden ver ustedes ustedes pueden ver aquí la aplicación de la segunda capa y cubre un mínimo entonces tuve que aplicar otra o sea metí entre capa y capa metí a curar 60 segundos obvio está chicas recuerden entre capa y capa se va curando lo que es el gel y después vuelves a aplicar otra capa y vuelves a curar otros 60 segundos dependiendo del voltaje de tu lámpara y bueno aquí vamos a estar dándole otra capa al dedo medio que de igual manera como pudieron ver ahí como que quiso agarrar más o menos el color la verdad si quedó bonito el diseño chicas o sea si me gustó pero me hubiera gustado que estos geles hubieran estado un poquito más pigmentados como que les falta pigmentación entonces se batalla un poquito más y a mí la verdad no me gusta batallar por eso es que me gustan mucho los geles cuando son muy pigmentados esta es una hoja metálica que vamos a estar utilizando en color violeta o en color no sé qué y ustedes la pudieron ver y con el mismo gel UV en esta ocasión lo vamos a estar pegando también de esta manera el gel UV chicas seca en lámpara UV o LED o sea si tu lámpara es UV y LED ya fregaste pero si tu lámpara es LED no te va a secar el gel de construcción o a menos que lo pongas no sé 4 minutos o algo así pero por eso es UV y bueno ya después de esto vamos a aplicar la primer capa aquí la estamos aplicando muy bien desde área de cutícula hacia área de punta sellando faldones y puntas chicas eso es muy importante y también me está importante perdón y eso me estaban preguntando en el video anterior voy a poner el gel aplico la decoración meto a curar a lámpara por un minuto en mi caso porque como les digo es de 48W mi lámpara entonces solamente requiere lo que es ese tiempo y me seca muy bien pero si tu lámpara es de menos voltaje pues o voltaje no sé cómo se le diga pues métela de 2 a 3 minutos chicas para que les seque súper súper bien recuerden que el gel de construcción siempre al salir de lámpara te va a dejar una capa de inhibición o sea una capa pegajosa así que no quiere decir que no te haya secado sino que esa capa te la va a dejar de regla pero yo te yo te aconsejo o yo te puedo decir que cuando salga de la así cuando se estás aplicando como este tipo de decoración que estoy aplicando yo solamente que el ojo es bien presionadito para que se te quede como tipo encapsulado cuando la saques no le quites esa capa de de oxígeno o esa capa de inhibición que es como pegajosa así sobre esa capa ponle el top gel debe de ser top gel o finish gel yo siempre le pongo un top gel chicas el finish la verdad es como para el acrílico para el gel es como más bien el top gel entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan no porque salga pegajoso quiere decir que no está bien curado si curó pero así es su capa de oxígeno lo que sale o la capa de inhibición varios gels lo tienen entonces no se asusten si curó bien solamente aplíquenle el top gel sobre él y métanlo otra vez a curar la lámpara y ya les va a quedar muy 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 bien en esta ocasión vean este diseño o sea si me gustó como quedó el marranero lo que hice en la uña del dedo anular pero véanlos si se ve como chistosón como cotorrón como que pasa pasa para el día a día no sé chicas ustedes que les parece aquí déjenmelo saber en los comentarios suscríbanse a este canal recuerden y denle un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video y pues si lo quieren recrear recreenlo chicas utilicen acrílico más pigmentados o unos gels más pigmentados eso sí se los aconsejo y sígueme por instagram y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez 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 chayito valdez